Matías Jiménez, presidente del Comité de Empresa de Incasur, ha hablado sobre la delicada situación que vive la empresa carbonífera en Puerto Llano. En estos momentos se encuentran negociando un nuevo convenio. No tenemos nada claro, no hay futuro ahora mismo a partir del año que viene. No sabe de ventas de carbón, a partir del año que viene no hay nada. Y de hecho Incasur todavía no ha facturado este año. Estamos produciendo, pero no nos ha facturado. A pesar de que continúa la producción, no se generan ventas. La búsqueda de clientes se mantiene día tras día. Pero es complicado porque la producción se queda en la mina, además de que el transporte encarece en exceso el comercio. Entonces ahora mismo lo que tenemos seguro es la producción de este año. Que no sabemos todavía si habrá recortes para el último trimestre referente al Real Decreto de Restricciones. Al margen del Real Decreto, Matías, no sé si os consta por parte de la empresa si están buscando clientes de cara al próximo año, haya o no haya. Hombre, como empresa los está buscando, pero encontrarlos no los encuentra. Los trabajadores de Incasur están pendientes de lo que decida la red eléctrica. Que según el presidente del comité de empresas, se espera que decida una ampliación por Real Decreto sobre las restricciones para el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!